Tú estás preguntando a mí que si yo, que si yo va lloviendo, no, yo te decía que yo va en un limusino, pero llegué a la casa ahora, sí, va a bañarme, va a bañar ahora, no es que está lloviendo, no, sí, yo hablo la ducha un minuto antes, yo te está llamando a ti, es de la boya de allá, del compañero, sí, no, tú puedes hablar todo lo que quieras, es del boya del compañero, ah, perdón, del flota, del flota, del compañero, Mira, ¿y en qué quedamos con lo que tú iba a decir? ¿Cuándo tú vienes para acá, para Dominique? Porque aquí la cosa está buenísima, hay muchos cuadros por todos lados, yo te estoy diciendo a ti que me asignan un chofer, que me lleva y me trae al compañero, sí, el comido aquí es bueno, lunes espagueti, martes espagueti, miércoles espagueti, jueves espagueti, viernes espagueti, único día que valía el sábado, Codito, ya tú sabes, no, no, ya me gusta, semelhante.